Mi mente abrimos y mi amor Quiero pensar en realidad Lo que sucede entre los dos Si cante y tirado la noche, pincionario Cuando oraría por instante nuestro amor Si me entiendes que a murar las fuerzas no las manos y con Dios Si me entiendes a tocar la luz Si cante y tirado la noche, pincionario Cuando oraría por instante nuestro amor Si me entiendes a tocar la luz Si cante y tirado la noche, pincionario Si me entiendes que a murar las fuerzas no las manos y con Dios ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!